Vivir en el mundo con una ilusión Es loca de esperanza, sufre mi corazón Mi vida es tu vida, amor de los dos Tú me haces sufrir, ya lo paras Tú no quieres perdón ¡Cántale, mi gallo! Perdóname, si te ofendí Perdóname, ten compasión Mi vida es tu vida, amor de los dos Tú me haces sufrir, ya lo pagarás Tú no quieres perdón ¡Ay! ¡Ay, grata! ¡Cállale, mi gallo! Perdóname, perdóname, si te ofendí Perdóname, perdóname, ten compasión Mi vida es tu vida, amor de los dos Perdóname, 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 perdóname Gracias.